la bomba de la semana precisamente es esta, y es que Luis Arraes, señores, fue cambiado a los padres de San Diego por cuatro jugadores de las ligas menores, y el hombre arrancó y llegó a San Diego, pero matando la liga de 4-4 en su primer partido, bueno, vimos en las cámaras de televisión de esos cambios que son de esos cambios que se dan ya con los jugadores en el terreno de juego, a Raes prácticamente le dijeron los Marlins, mira, no bajen el line-up, quédate tranquilo, inclusive en la costa oeste, cuando los jugadores estaban ya con el equipo de San Antonio en Texas jugando en AA, uno de ellos inclusive corriendo en segunda base le dijeron, vente para acá porque te acaban de cambiar para los Marlins y prácticamente los sacaron con seguridad, fue lo que faltaba. Así que Luis Arraes pasa al equipo de los padres de San Diego, pero quiero escuchar de ti, Ossi, ¿cómo ves este cambio? Todo esto fue una locura. Una locura, una total locura en el sentido de dónde cabe cada uno, hay mucha tela por cortar por cómo fue la relación de Arraes con los Marlins, hacia dónde van los Marlins y qué quieren los padres de San Diego de Luis Arraes. Mira, es compleja la situación por varias situaciones, yo puse un Twitter que es Peter Bendix, que es el presidente de Baseball Operations, de las operaciones de béisbol, o es un genio, o está totalmente perdido y no sabe qué está haciendo, por lo radical que es el cambio en el momento donde están los Marlins. Cuando tú haces un cambio, un movimiento en cualquier liga, en cualquier equipo, el cambio viene en la situación de que esté el equipo. Los Marlins vienen de estar en un playoff, que vienen de competir, vienen de hacer ese cambio por Arraes que los llevó a ese momento, y no en un momento de reconstrucción, ¿ok? Independientemente de que los Marlins este año tal vez fallaran los play-offs, el contrato de Luis Arraes por la producción que te da Luis Arraes, incluyendo que la gente que cree mucho en analítica dice que Luis Arraes no tiene valor, por el work, que solamente es un solo lado, que es lo único que hace aquí. O sea, independientemente usando las analíticas modernas, Luis Arraes es una persona que está consistentemente en el line-up, ¿ok? Y sí, como todo pelotero tiene sus cosas positivas como sus cosas negativas, ¿ok? Pero una persona que te da todas las temporadas, te ha dado el valor que se ha esperado del pelotero, de las herramientas que puede hacer Luis Arraes. O independientemente, no conozco a los cuatro peloteros por los cuales cambiaron a Luis Arraes, pero sacar a Luis Arraes de tu line-up, básicamente no te estás entregando para esta temporada, sino en mi opinión, ya estás como diciendo, en las próximas temporadas tampoco voy a competir. Entonces, para mí, Peter está buscando de, o cambiar la estructura del equipo completo como va a competir, ¿ok? O tiene un plan de competir sin una persona como Luis Arraes, tal vez no sea el último cambio que haga. O sea, del lado de los padres de San Diego, ¿ok? Entiendo el cambio porque yo vengo diciendo que AJ Preller está como que en su última temporada, desde el momento que entrevistó a O.C.J. El año que O.C. entrevistó, que vino Bob Melvin en esa oportunidad, AJ Preller dijo, yo voy a hacer todo lo posible para ganar. Y lo ha hecho hasta el momento. Ha cambiado a prospectos, ha traído a superestrella, y cada año tú dices, no, ya sabes, como que estás el último año de AJ Preller, y todavía regresa a AJ Preller, y lo vuelve a hacer. O sea, él va a buscar de la forma que sea como ganar, y por eso, él como que no le importa el futuro de San Diego, decide buscar un bate como Arraes, y lo trae a los padres. De nuevo, no es un pitcher, que es lo que la gente dice que los padres necesitan, pero con un bate como Arraes, ya ven cómo funciona en ese line-up. Poner la bola en juego, crea un balance. Acuérdense que con la pérdida de Juan Soto, esa ofensiva de San Diego, así ellos pensaron que no iba a ser afectada. Hay cosas que afectaron, que se vieron pensando en la temporada, y ellos creen que Luis Arraes funciona esto. De los dos lados, entiendo por qué lo hizo AJ Preller, porque está buscando de ganar, y a mí no me importa el futuro, no voy a estar aquí en cinco años, y si estoy, es porque gané. Y del lado de los Marlins, yo creo que este muchacho nuevo quiere como que reconstruir por completo la situación de los Marlins, que después llega algo más complejo. Los dueños de los Marlins es una persona, es un hedge fund, es un grupo que es creado para hacer dinero. Entonces veo y digo, bueno, los Marlins a lo mejor están viendo esto como una decisión de negocio, no de ganar, sino, mira, podemos ganar con peloteros que le paguemos menos. Pero no entiendo porque salió un tuit, anoche salió un tuit que los Marlins están pagando el contrato completo menos el mínimo de la liga. Menos el mínimo. Eso no lo entiendo, porque yo lo cambio diciéndole a San Diego, yo te lo doy, pero tú le pagas el contrato. Pero yo veía que ya esa relación entre Arraes y los Marlins estaba ya resquebrajada. Desde el momento del arbitraje. El arbitraje, el arbitraje. Desde el momento, es que por eso, el problema viene ya desde antes. Ustedes fueron en el show, cuando lo explicaron, que creo que hasta la última vez que estuve en el show, estaba pasando lo de Arraes, que nadie se entendía el arbitraje. Porque yo no entiendo el arbitraje a veces porque para el equipo, pero es una compañía que hace mucho dinero. Para el pelotero, 200 mil dólares a 500 mil dólares a un millón de dólares es mucho dinero. Claro. Entonces que tú como equipo te pongas a pelear por un monto tan poquito, estás como que diciéndole al pelotero como que no nos importa. Y yo creo que en ese momento, ya tú dices, y por eso yo doy el arbitraje. Cuando un pelotero es arbitraje, nunca va a terminar bien. Porque el equipo te deja saber todo lo malo que tú tienes en la relación. Una vez Freddy García, cuando fue al arbitraje con Searo, dijo, desde el día que yo hice al arbitraje con Searo, ahí fue cuando todo se terminó, porque ya sabía cómo ellos pensaban de mí. O sea, te sacan de que si llegas tarde, que si no te montas en base, que pichas mal con un hombre en segunda. O sea, todo lo negativo te lo presentan. Obviamente, porque el arbitraje puede hacer eso. Entonces, con el monto de dinero, pensé que era como que una suma, no eran los millones. Entonces, ¿por qué no se la dieron? Entonces, en ese momento, y luego viene lo de Skip Schumacher, que dice que él no va a regresar por un año de contrato para la siguiente temporada, como que él no regresó independientemente. Significaba como que, bueno, se quiere ir a Skip. Este gerente no lo quiere. Hay problemas en la situación en el Clubhouse en sí. Y ha sido un problema. Y, de nuevo, yo pensé que los Marlins iban a ser buenos. Era por Arraes. Porque, igualito, cuando llegaron a Jake Berger, a Tim Anderson, para mí son jugadores que están, tal vez, en crecimiento, pero no me han dado la consistencia como Luis Arraes. O sea, cuando Luis Arraes llegó a los Marlins, dije, tienen un jugador que lo ha hecho todos los años. O sea, si juegan mal, es algo que me va a sorprender. Y los Marlins, de nuevo, esto me recuerda, no estoy comparando a Miguel Cabrera con Luis Arraes, pero acuérdense, cuando a Miguel Cabrera lo cambiaron a Detroit, que le dieron cinco jugadores, porque todo el mundo menciona, pero le dieron cuatro jugadores. Bueno, independientemente de los cuatro jugadores, tienen que ser cuatro jugadores con talento. Porque a Miguel Cabrera lo cambiaron por cinco jugadores y creo que fue Mike Jacobs que yo ganaba de la liga. Entonces, el número de peloteros no me importa. Y, de nuevo, cuando tú dices los nombres de los prospectos y tú no reconoces a ninguno, los nombres de los prospectos que pusieron, yo como que Google, porque no están en los primeros 25. O sea, no fue como que un movimiento como que, wow, ok, te doy una pieza clave para que tú ganes y ustedes me van a dar a mí una pieza para mi futuro que a lo mejor en dos o tres años van a ser grandes. El cambio de Seas con los White Sox, tú la dejo más prospectos que el de los Marlins. Ajá. Ahí no era prospecto, había dos que estaban en el top 50 de MOB. Estos muchachos, y si va, se les va a dar risa. O sea, prácticamente, vamos a decirlo así de crudo, a Raes lo cambiaron por dos cajas de bate. Mira, a mí no me gusta hablar así más de los peloteros, pero... No, yo no estoy hablando malo, es la realidad. No lo conozco como decir en el... Puedo decir, tú eres cauteado, pero cuando tú no estás en el top ranking de los cabos... Es por algo. Es por algo. Yo lo vi al muchacho en segunda montado cuando empezaron el video que lo estaban sacando y no me gustó físicamente cómo se veía. Yo dije, ay, ¿quién es este muchacho que está corriendo de segunda por este cambio? O sea, pero era como que un chiste. Pero de nuevo, este muchacho, a la parte de los Marlins que están confiando en él, es una persona, cuando tú ves su historial, es una persona que es 100% analítico, ¿ok? Viene de Tampa y todo el mundo tiene su estilo y eso es lo peligroso a veces cuando empiezas a buscar de crear tanto algo en el béisbol con una mentalidad. Entonces, a lo mejor está viendo como que, bueno, esta persona fue bastante boleto y puedo manipular esto con estos peloteros. El problema es que esa información, esa data, es en las ligas menores. En grandes ligas, tú puedes ser el mejor prospecto del mundo, pero ese salto de doble A, triple A, a grandes ligas, es algo de día y noche. O sea, es algo que tú no puedes hacer. O sea, que saltarlo no es nada garantizado. O sea, es jugar en México, jugar en Japón, jugar en Invernal, es lo mismo que jugar en ligas menores. Igual que no es lo mismo jugar en esas tres. Oh, wow, este fulano está jugando buenísimo en México, nunca pudo hacerlo en grandes ligas. Porque todas las ligas tienen su nivel de ajuste y eso es lo difícil. Entonces, este muchacho está como que buscando de jugar básicamente en su computadora como que si fuera fantasy y vamos a ver si le funciona. Porque del cambio, en mi opinión, ganan los padres. ¡Gracias!